Obras Públicas decidió suspender al director de Vialidad de la Araucanía luego de hacerse públicas las denuncias de cohecho y tráfico de influencias. Vamos de inmediato a la zona. Ricardo Campos nos amplía. Ricardo, buenas tardes. Sí, ¿qué tal Gonzalo? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Sigue teniendo repercusiones, información que se genera, ¿verdad? El caso Coimas del Ministerio de Obras Públicas acá, de Obras Públicas en la Araucanía. Y una repercusión, derechamente, que se ha generado en este día viernes. A cinco días de que se haya hecho conocido el audio, principalmente, donde se escuchaba al exdiputado Udi Gustavo Azbun enviar, aparentemente, este audio a Bruno Fulgieri, un excontratista del Ministerio de Obras Públicas, donde le cobraba 30 millones de pesos por, aparentemente, hacer una gestión para uno de los pagos de los cuatro proyectos que tenía el señor Fulgieri en el Ministerio de Obras Públicas. Bueno, de que se ventila desde esa fecha, el día domingo, aproximadamente, este audio que han existido una serie de repercusiones. La más severa, la que ha ocurrido en este día viernes, a cinco días, yo les decía de aquello, que es la suspensión, como ha catalogado el gobierno a través de un comunicado, porque se nos ha dicho en los equipos de comunicaciones, tanto del Ministerio de Obras Públicas como de la propia Intendencia de la Araucanía, que no se va a dar ningún enunciado público, no se va a entregar una declaración, derechamente, en Cámara, a los medios de comunicación respecto de esta determinación que dice, en el marco del proceso sumarial y lo leo textual de la auditoría ministerial por eventuales faltas administrativas en la Dirección Regional de Vialidad de la Región de la Araucanía, se informa que el fiscal instructor ha determinado suspender de sus funciones de forma preventiva y mientras dure la investigación al Director Regional de Vialidad de la Región de la Araucanía, Rodrigo Toledo. Así, a través de este comunicado de prensa, entonces, se da a conocer a los medios de la determinación que fue notificada incluso por el Seremi de Obras Públicas, Henry Leal. Ha tenido repercusiones públicas también aquello, esta decisión de suspender a Rodrigo Toledo, el ahora ex, o por lo menos por ahora ex, Director de Vialidad de la Región de la Araucanía, ante la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía por posible delito de cohecho, por estas coimas que fueron denunciadas por el Bruno Fulgieri, que habló hoy día, se refirió a esta decisión y dijo, fue tajante el empresario, que deberían caer muchísimos más, que este debería ser el primero, lo dice Bruno Fulgieri. Así también aseveró que camina con miedo por las calles de la Araucanía, que ha recibido amenazas también, algo que no había señalado en todos estos días. Dice que hay gente que le da palmaditas en la espalda por haber denunciado esta situación en la calle, pero que al mismo tiempo le llegan mensajes de amenazas. Dura realidad para quien se ha visto involucrado en esta situación, que ha señalado a través de los medios, que ha dado a conocer, ha exhibido estos audios, donde aparentemente tendrían relación y serían protagonistas el exdiputado Udi Gustavo Asbún, quien ha presentado querellas además, y quien ha desmentido todo tipo de acusación en su contra a través de comunicados de prensa. Así también el gobierno no ha señalado públicamente, excepto cuando vino el presidente de la República el día lunes a la región de la Araucanía, donde señaló que toda corrupción va a ser investigada y que no se va a dejar pasar. Veamos lo que dijo Bruno Fulgieri, quien reventó toda esta polémica, toda esta investigación, que ya lleva a cabo incluso el Ministerio Público, quien tampoco ha hablado durante toda esta semana, aparentemente lo haría la próxima respecto de los avances de la investigación, de formalizaciones, de interrogatorios, de quiénes serían citados, todo aquello el Ministerio Público lo va a hablar aparentemente en la próxima semana. Veamos lo que dijo Bruno Fulgieri. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después de que aparecen respaldando al señor Leal, aparecen removiendo al director de vialidad. Aquí todo se corta por lo más fino, que es lo que yo siempre he dicho. Yo tengo toda la documentación de cómo ocurrieron los hechos. Aquí el proceso administrativo dilatado intencionalmente, con una intención maliciosa. A ver, yo creo que si alguien tiene responsabilidad administrativa, esa persona tiene que asumir su responsabilidad administrativa. Yo creo que Henry Leal debería ser lo suficientemente hombre para dar un paso al costado, para decir, yo estoy cuestionado. ¿Se han amenazado? Sí, se han recibido amenazas, es una cuestión lógica. ¿Cuándo? Bueno, cuando estuve en Santiago, recibí unos mensajes y cosas. ¿Qué decían? Decían que tenía que cuidarme, que no estuviera solo. Bueno, ahí lo señalaba Bruno Fulgieri, no ha recibido amenazas, le han llegado mensajes. Esa es la otra cara de la moneda, luego de destapar toda esta situación, de hacer público un mensaje donde aparentemente el señor Asbun, ex diputado Udi Gustavo Asbun, le solicitaba un cobro de 30 millones de pesos aproximadamente, para gestionar uno de los pagos que estaba atrasado, es una situación que tuvo repercusiones no solo políticas, sino que también en ámbito empresarial. Bruno Fulgieri entonces dice que también Henry Leal, y lo emplaza derechamente al actual Ceremi de Obras Públicas de la Araucanía, que durante esta jornada del equipo de comunicaciones, por lo demás, ha dicho que no va a hablar, no se va a referir a esta decisión que han tomado, lo emplaza diciendo que debería dar un paso al costado él solo respecto de esta situación, y que hay más responsables respecto de todas estas situaciones de coimas. Veremos qué va a pasar finalmente con este caso, que ha sido un caso a nivel nacional, que ha tenido evidente revuelo respecto de todo lo que ha acontecido, la investigación está en el Ministerio Público, habrían interrogatorios a futuro muy próximos, y también formalizaciones por este caso. Sí, estaremos pendientes por supuesto. Ricardo Campos, gracias por el informe, que tengas muy buenas tardes.